Hola gente de Youtube aquí les traigo otro fanfic y ya sabe que este fic no es mío ni las imágenes, ni la música y todos los derechos a su respectivo autor, el link del fic estará en la descripción en donde estará más adelantado y vaya y dejen su apoyo para que el autor siga escribiendo fanfic igual de entretenido, bueno creo que eso sería todo y aquí les dejo con el vídeo y adiós y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 19 5 de Octubre Montejustice 13, 40 PM Vamos Wally se que puedes recuperarte de esto, murmuró Robin mientras supervisaba los signos vitales de Wally y ya habían pasado más de 72 horas desde que Wally había sido introducido en la cápsula de recuperación. Robin salió de su laboratorio para seguir con el entrenamiento con el resto del equipo. ¿Cómo puede ser? Gritó Artemisa. ¿Por qué? Lobo vale medio millón más que yo, Artemisa no estaba feliz con tener la recompensa más baja del equipo. Porque Lobo es increíble, comentó Coner mientras acariciaba a Lobo que solo le dio una mirada a Artemisa que ella tomó como presumida. No me mires así, le comentó Artemisa pero Lobo solo bostezó ante las palabras del arquero. Reconociendo Zatara 11, Zatara entró. Reconociendo Zatana a 03, una chica de cabello negro vestida con una versión femenina de Zatara. A todos esta es mi hija Zatana, presentó Zatara. Soy Robin un placer, Robin fue el primero en presentarse, Zatana le dio la mano y Robin besó el dorso de la mano de Zatana sacando una risa de la chica de ojos azules. Quieto Romeo, le comentó Artemisa, sonrió ante las payasadas de Robin del equipo era quien más preocupado estaba por el estado de Wally. Solo estoy siendo caballeroso, comentó Robin. Si al igual que cierto corredor te diré lo mismo aléjate de mi hija o te convertiré en una rana, le amenazó Zatara, traelo anciano, aceptó el reto Robin. Anciano, se ahogó Zatara. Solo tengo 44 años niño, le reprendió sacando una risa de su hija. Lo que diga, lo ignoro Robin, soy Akualad, pero puedes llamarme Kaldur, se presentó Akualad. Coner, Megan, Artemisa, él es lobo, comentó Coner pero ahora Lobo estaba boca arriba mientras Zatana lo atacaba con caricias. Traidor. Murmuró Coner mientras miraba a Lobo más feliz con Zatana, ¿cómo está? Zatara le preguntó a Black Canary cuando los niños hablaron entre ellos. Aún no dan ningún indicio de despertar Robin ha dicho que si no despierta en las próximas 24 horas Manunter debería intentar despertarlo, comentó Dina con seriedad. Batman no debió de enviarlos solos, comentó Zatara. Esos siete juntos son más que peligrosos, comentó él con calma. Si pero Valle es duro, a Rowe, Batman, Aukman, Aukwoman y yo no hubiéramos durado tanto como lo hizo Adam es un monstruo, comentó Canario. Ella sabía sus límites y uno de ellos era Adam estaba al nivel de Superman. Están teniendo una conversación telepática, cuestionó Zatana al equipo atrayendo la atención de los adultos. Porque es algo grosero, comentó ella. Solo queremos saber qué pasa con Red Tornado, hablo con él con seriedad. La liga está buscando a Tornado y al resto de robots creados por Morrow por invadir la cueva, declaró Canario con seriedad. ¿Por qué? Mejor no llevan de paseo a Zatana, ofreció Zatara. Iremos trastornado, comentó Robin cuando salió de su laboratorio asegurando que su amigo estuviera en perfecto estado para las siguientes horas. Estará bien, cuestionó Akwoman. Si la máquina se encarga de todo yo solo le doy mantenimiento a los sistemas y cambiar el tanque de oxígeno el actual durará 24 horas, comentó con calma. Me hubiera gustado hablar con Valle y ha pasado tiempo desde que hablamos, comentó Zatana mientras seguía al equipo. La traeremos podría decirle a la liga, cuestionó Coner. No diré nada si me raptan, dijo ella con una sonrisa. Ella encajará muy bien, comentó Artemisa con su propia sonrisa. Star City 5 de octubre 19, 45 pm. Red Arrow se relajó en lo alto de un edificio, estaba viendo la reproducción de la batalla de Wally contra Black Adam. En verdad que ha mejorado, murmuró para sí mismo. No tienes idea, comentó una voz y Roy ya tenía su arco en sus manos con una flecha lista para disparar. Tranquilo arquero, comentó Chesire sin parecer preocupada porque alguien le apuntará con un arco. ¿Qué haces aquí? Preguntó Roy buscando más enemigos. Solo daba un paseo a cabo de pasar con Central City pero no había ningún velocista de negro o amarillo por ahí, comentó Chesire. ¿Por qué buscas a Keith Flash? Cuestionó Roy, Keith Flash. Chesire inclinó su cabeza a un lado. Oh. Dijo. Ese es el nombre por el que tú lo conoces, dijo con una pequeña risa. Yo y muchos otros lo conocemos con Osavitar, declaró ella jugando con su Sai. Es un mejor nombre dejó marcado a The Astroke y su recompensa se ha duplicado 60 millones, declaró ella y los ojos de Roy se abrieron en sorpresa. Todo su equipo ahora tiene un recompensa la más baja es la de su arquera de solo 2, 5 millones incluso el perro de Superboy vale más con 3 millones. Esta vez sirvió con más fuerza ante ese detalle que un perro tenga una mejor recompensa que su hermana menor, Jade nunca lo olvidaría. Todos tiene un recompensa menos tú, comentó ella con una sonrisa debajo de su máscara. Roy solo le miró con su mirada seria que para Jade se estaba volviendo aburrida. Debo de decir que Osavitar es más divertido que tú, dijo mientras pasaba sus brazos por el cuello de Roy quien dejó eso. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó después de un segundo. Jade solo pudo sonreír más se quitó la máscara, nada importante solo que el nombre de Kid le queda muy bajo él es un verdadero hombre, ella ronroneó y Roy se sintió enojado de repente. Entonces has centrado tu atención en Osavitar, comentó Roy. O no estés celoso, le comentó a ella divirtiéndose como nunca, se preguntaba si Osavitar actuaría igual, tenía tanta curiosidad. ¿Y yo por qué estaría celoso? Gruñoró y mientras las manos de Jade tocaban su abdomen y brazos, ¿quién sabe? Comentó ella sonando divertida, mientras se separaba y se iba del edificio. Te estás divirtiendo con tus enamorados, comentó Thalía a Chesire que solo miró a la hija de Raz. Se podría decir eso tú busca a tu murciélago en su oscura cueva yo prefiero un meno con más proteína, comentó ella. O te puedo asegurar que Batman tiene mucho calcio, comentó la mujer mayor con una sonrisa. No me interesa lo que los ancianos hacen, comentó Chesire con asco. Según las cosas Batman cuando Batman apareció tenía 30 pero ya han pasado 10 años, Thalía tenía 35 hacía que no era tan malo pero Chesire tenía 19. No le gustaban mucho las personas con el doble de su edad máximo 5 o 7 años mayor que ella pero hasta ahí esa era su límite. El tiempo llegará para ti niña, le espetó Thalía a Chesire. Tal vez pero yo no uso un artefacto para seguir viéndome joven abuela sé que pareces de 35 pero sé que eres mayor, declaró Chesire. Aún sensible porque perdiste a tu velocista, le comentó para cambiar de tema, de astro que estaba agruñendo por no poder cazar a su presa y no saber dónde estabas a habitar. No está en Central City ni aquí en Star City eso deja a Gotamo donde se esconde su equipo, comentó Chesire queriendo molestar a Wally un poco más quería probar a su consolador favorito parecía que Roy no estaba de humor para la noche. Monte Justicia 5 de octubre 23, 45 pm el equipo volvió a la cueva después de por fin encontrar a Red Tornado y detener a su creador Morrow, ahora tenían que darle una explicación a Canario y a Zatara de por qué tardaron tanto en su recorrido. Al evitar que un volcán causara un invierno nuclear debido a la última creación de Morrow pero gracias a la ayuda de Red Tornado y el sacrificios de los otros dos hermanos lograron evitar un invierno nuclear. Ya volvimos, declaró Robina Dinakien. Solo van a salir Giovanni, son buenos chicos Giovanni, Zatana no se unirá al equipo, declaró Zatara con seriedad mirando al equipo y luego se concentró en su hija que quería esconderse detrás de Superboy. Y tu señorita estás castigada de por vida, declaró Zatara estaba regañando a su hija. ¿Qué es todo este ruido no dejan a la gente dormir? Declaró una voz que venía detrás de todos y todos se voltearon para ver a un Keith Flash totalmente desnudo y mojado parecía que acababa de salir de la cápsula, viejo cúbrete, espetó Robin cubriendo los ojos de Zatana, con él hizo lo mismo con Megan quienes estaban rojas como tomate, Wally los miró y luego bajó su mirada para verse a sí mismo y notar que está todo fuera. Olvidé que estaba desnudo, comentó antes de tomar una toalla y secarse primero el cabello y luego cubrir su cintura. ¿Qué me he perdido? Preguntó con calma pero en eso su estómago resonó. Tengo, comentó mientras se dirigía a la cocina pero fue tacleado por una Artemisa que le abrazó con fuerza sorprendiendo a Wally quien le devolvió el abrazo. Tranquila estoy aquí cariño no iré a ninguna parte, le consoló Wally mientras Artemisa le abrazaba el resto del equipo no se quedó atrás incluso Superboy y Lobo se unieron al abrazo e incluso Shazam vino a dar un fuerte abrazo. ¿Qué pasa por qué tanto amor? Preguntó Wally. Wally has estado fuera de ti por más de 72 horas, comentó Robin, ¿qué día es hoy? Preguntó Wally ahora un poco más serio. Son las 23, 58 del 5 de octubre, señaló Dina Wally y cayó de rodilla, eso quiere decir que me perdí la firma de autógrafos de Jennifer Laurence, gritó mientras las lágrimas caían de sus ojos, en eso recibió una abofeteada de Artemisa. Eso es lo primero en lo puedes pensar bastardo, le espetó Artemisa. Tranquilo Wally y te conseguí un autógrafo, comentó Wally. Y me conseguí algunas fotos con ella, comentó Robin y Wally ahora lloraban más mientras envidiaba a su amigo. Dime en verdad es alta y tiene un enorme trasero, eso le valió un codazo de Artemisa mientras los demás dejaban que la rubia del equipo atacara al pelirrojo del equipo, que recibió unas cuantas cachetadas. Lo es, comentó y ahora Robin recibió un codazo pero de Zatanna. Maestro Zatara, Lady Zatanna no los vi me disculpo por no saludarlos antes, comentó Wally mientras se levantaba como si los golpes anteriores no fueran nada. Bueno aunque me alegra verte bien no me alegra mucho que vinieras disfrazados del Adán bíblico para saludar a mi hija, declaró Zatara con un suspiro. Si pero ahora tengo hambre, declaró mientras se marchaba a comer. Robin siguió a su amigo para ayudarle ya que notó que tenía problemas con su equilibrio, el resto del equipo también habló con Wally y todo el ambiente sombrío se había ido de los presentes, todos felices con poder volver a hablar con su amigo. Tu muestras de sangre muestran algo sorprendente, comentó Robin mientras examinaba a su amigo, quien terminaba de comer un taco mexicano. Aparte de que necesitas más comida que antes, tus células parecen que sean fortalecidos, comentó con seriedad. Parece que te has vuelto más fuerte, murmuró mientras estudiaba más la sangre de Wally. ¿De buena o mala manera? Preguntó mientras estudiaba las notas de Robin. Actualmente es difícil de saber pero debería ser para mejor pero con inconvenientes debes de comer más y no sé cuánta energía gastarás ahora, comentó con seriedad. ¿Cómo vamos con el proyecto ese? Preguntó con calma. Lo tengo pero no estoy seguro que tan efectivo será para él podrá ayudarlo con lo básico como lo que tiene ahora, declaró Robin con seriedad y Wally asintió. 6 de octubre Central City 22, 40. Wally subió a su habitación después de calmar a sus padres con la ayuda de Flash para explicarle que todo estaba bien y que Wally estaba curado y de vuelta a la batalla contra él más amenazas de la tierra. Wally abrió la puerta de su habitación y usando sus poderes derribó a su intruso con su cuchilla en el cuello del invasor. Vaya en verdad trabajas rápido, comentó un voz femenina que Wally reconoció y suspiró cuando soltó a Jade quien se quitó su máscara y se sentó en la silla en la habitación mientras Wally se acostaba en su cama, sin importarle mucho estar en la misma habitación que Cheshire. Es un sorpresa verte aquí cariño que puedo hacer por ti, le planteó Wally a su invitado no esperada. Bueno te has tomado una vacaciones porque hace unos días pasé a saludar pero no estabas entonces fui a visitar a tu amigo arquero a Star City, comentó ella y sonrió sorprendida cuando ahora estaba sentada ahorcajada sobre la cintura de Wally quien le miraba. En serio hablas de Roy cuando vienes a visitarme acaso quieres ponerme celoso cariño, le cuestionó Wally con sus ojos verdes a los ojos verdes de Jade. Ambos ojos verdes se miraron por unos segundos antes de que ambos se besaran mientras Wally retiraba el vestido de Jade pero esta apartó las manos. Lo siento pero este es tu castigo, le dijo ella antes de saltar por la ventana dejando a un Wally frustrado. Entonces será la vieja confiable, murmuró mientras buscaba contenido en su teléfono. Fin del capítulo 19 Capítulo 20 9 de octubre Montejustice 13, 45 ¿Puedes volver a decir eso? cuestionó Wally mirando a Batman con seriedad sobre lo que acaba de decir. Manunter los introducirá a una simulación mental a todo el equipo sobre una crisis en la cual la liga no pueda estar para ayudarle, declaró Batman con seriedad. Eso no va a pasar, comentó Wally mientras intentaba escapar pero el brazo de Superman lo detuvo cuando puso su mano en su hombro. Si, no quitas tu mano te la cortaré, declaró Wally con seriedad y Superman quitó su mano del hombro de Wally. Vamos Wally no será tan malo, propuso Caldur. Caldur es la mente no tendremos el control en esas cosas todo puede salir mal y no me gusta que mis manos estén en las de otra persona o alienígena sea de confianza o no. Declaró Wally no quería hacer esa prueba algo le decía que algo malo pasaría. Vamos no seas un miedoso, se burló Artemisa porque su compañero no quería hacer la prueba, vamos Wally el tío John es más que capaz de que entremos y salgamos bien, confirmó Megan a Wally quien aún tenía dudas. Acepto que me encojan, acepto que me inyecten, acepto muchas cosas pero la mente eso es mi límite, declaró con seriedad. Wally vamos no será tan malo, comentó Robin intentando convencer a su amigo quien solo suspiró y se movió a su mesa asignada, esto va a salir mal mi instinto me lo dice, comentó Wally con seriedad. Vamos que puede salir mal, comentó con él. Dijo la frase sacúenme de aquí, gritó Wally cayendo de su mesa. Ya calma te deja de llorar como un bebé, comentó Artemisa mientras ella y Robin volvía a poner a Wally en su mesa. Esto no me gusta para nada, gruñó Wally mientras cerraba sus ojos junto al resto del equipo. Alien hijo de puta, gritó Wally cuando volvió a abrir los ojos y miró a todas partes sus cuchillas en sus manos buscando a los alienígenas que estaban atacando a la liga, había miembros de la liga presentes su equipo estaba igual de asustado que Wally. Wally se movió para abrazar a Artemisa quien regresó el abrazo. ¿Robin dónde estás? Gritó Wally preocupado por su amigo y Robin se acercó a los dos y fue abrazado, Robin era el más joven de equipo y tanto Artemisa como Wally tenía un afecto al miembro más joven. Los tres humanos se abrazaron, Artemisa tenía algunas lágrimas y Robin estaba temblando por el estrés que acababan de sufrir. Situación, Batman exigió. La situación es que te rompere la cara, declaró Wally enojado, pero fue detenido por Flash y Green Arrow. Esa mierda de ensayo fue una mierda, gritó más que enojado por cómo sucedieron las cosas. Vamos a calmarnos, propuso Dina, mientras Wally volvía a abrazar a Artemisa y a Robin. Todo está bien, murmuró Wally a los otros dos humanos. ¿Por qué mejor no hablamos? Propuso Dina. Nadie va a hablar ahora canario, gruñó Wally y Dina dio un paso atrás por la mirada de Wally. Ahora mismo no queremos hablar con nadie así que mejor no me hagas enojar más, gruñó Wally mientras abrazaba a Artemisa y Robin, con él estaba abrazando al lobo, a cual estaba callado, y Megan era consolada por Capitán Marvel. Es mejor darle espacio, comentó Manunter y los miembros de la liga le dieron su espacio a los jóvenes quienes quedaron en silencio. Artemisa solo dejó que sus lágrimas cayeran, ella había muerto, Robin temblaba había sido empalado por las máquinas por todo su cuerpo, Caldur se había sacrificado, Lobo salvó a Conner, y Wally fue el último en caer antes de Megan. Todo está bien ahora vamos a sentarnos traeré palomitas y veremos una estúpida película de romance de vampiros, comentó con calma Wally mientras guiaba a su equipo a la sala de estar todos aún estaban trastornados por la experiencia en la prueba fallida. Tenías razón no debimos de hacer eso, comentó Artemisa. Lo hecho, hecho está, comentó Wally con calma y en voz baja consolando a Artemisa y Robin. No podemos cambiar el pasado pero podemos aprender de él, declaró con seriedad. No haremos ningún otro simulacro mental, declaró con seriedad. Caldur asintió estando de acuerdo, Robin también asintió, Artemisa lo abrazó más de cerca para apoyar al miembro más joven del equipo. Luego de esto iremos a una isla lejana y tomaremos vacaciones, declaró con seriedad mientras se levantaba. ¿A dónde vas? Le preguntó Conner. Para exigir respuesta volveré pronto, declaró, reconociéndose habitar B03, Atalaya. La liga estaba discutiendo sobre la simulación fallida. Sigo afectado, no sé cómo estar ellos de afectados, comentó Manunter con seriedad. Fuimos muy lejos con la simulación, comentó Aquaman con seriedad. Y no se debe volver a hacer, declaró Flash con seriedad. Batman estaba pensativo, nunca había visto a Sabitar o a Robin en ese estado de conmoción y Manunter no estaba mejor. En eso las puertas se abren y Sabitar aparece y miró con seriedad a Batman quien se levantó para hablar con Sabitar. El equipo está fracturado ahora, hablo con seriedad y Batman solo escucho. El equipo necesita unas vacaciones durante una semana para olvidar el estrés de la maldita guerra a la que nos enviastés, declaró con seriedad. Toda una semana, cuestionó Batman con seriedad, iremos con o sin permiso, declaró con seriedad. ¿Entonces por qué viniste directo a la atalaya? Cuestionó Batman, ¿crees que puedes traumar a mi equipo y no pagar? Le cuestionó Wally con seriedad. Elijan el lugar les daré el dinero, comentó Batman sabía que no se debía de jugar con Sabitar y el dinero y menos cuando podía darle pelea a Adam. Gracias por tu amabilidad el equipo ha votado y no se volverán a realizar ninguna simulación mental para el equipo actual o futuro, declaró con seriedad Wally. Batman asintió entendiendo que nadie quería volver a pasar la misma situación. 11 de octubre Miami 14, 25 pm. El equipo disfrutaba de sus vacaciones en Miami, el hotel frente a la playa era uno de cinco estrellas, la playa era privada había pocas personas algunas familias adineradas, lobo estaba al cuidado de Shazam para no atraer la atención. Megan y Artemisa usaban sus bikinis de dos piezas, Artemisa usaba un bikini de color blanco y Megan usaba su bikini amarillo con su color de piel humana, ambas atraían la atención de los hombres pero las dos simplemente lo ignoraron. Caldura había preferido ir a la Atlántida para hablar con sus viejo amigos además que un atlante atraería la atención, Robin Conner y Wally usaban trajes de baño sin camiseta, Conner y Wally atraían la atención del grupo femenino ya sea por lo musculoso que eran Conner más que Wally pero aún muy decente. Wally parecía más salvaje por las cicatrices que tenía en el abdomen, la cicatriz del cuchillo y las balas de Deathstroke y una que otro corte en su pecho eso atraía algunas miradas de las mujeres de entre 15 a 20 años ya que Conner y Wally parecían tener más de 16 años, Wally iba a cumplir 17 pero su identidad decía 18 años hace poco. Wally quería broncearse primero, Conner estaba cerca de Megan y Robin parecía haber conocido a un grupo de chicos de su edad y parecía que se estaba divirtiendo con niños de su edad, Artemisa parecía que estaba algo feliz de llamar la atención con su cuerpo. El día en la playa de Miami pasó sin ningún incidente aparte de algunos chicos que intentaron invitar a Megan pero Conner los espantó aunque algunos fueron más tercos que otros pero todos entendieron al final. Wally entró en su habitación Megan y Conner habían ido a dar un viaje por la playa de noche, Artemisa se había ido a dormir y Robin seguía hablando con dos niñas de su edad algo que ponía feliz a Wally. Parece que te has divertido, una voz se escuchó cuando Wally entró en su habitación. Me encontraste más rápido esta vez, comentó con calma cuando cerró la puerta se encontró con una jade acostada boca arriba en la cama de su habitación simplemente usando lencería verde con sus mallas era una vista muy sexy. Ambos amantes no hablaron más solo se desnudaron para encontrarse con un acalorado beso. Bueno aquí le corto porque ya son unas 18 az y si quieren saber como termino pues vayan al link que está en la descripción. Fin del capítulo 20 Fin del capítulo 20